¡Suscríbete! Así que, dentro de una entradilla, ¡comenzamos! A la primera proyección que pude asistir del Nocturna, ya que yo llegué el jueves, fue el corto de Sergio Morcillo. De entrada, quiero mandar desde este humilde canal un gran saludo a Sergio, al que pude conocer y hablar con él en algunos ratos. Me ha encantado compartir esos cortos momentos contigo, y nada, que eres un tío fenomenal. Pasando a hablar del corto, es difícil analizar este corto por la duración para no descripar nada, así que voy a hablar más en un ámbito general y destacar para mí los mejores puntos. La ambientación, la fotografía, me ha parecido brutal, técnicamente está al nivel de muchas películas que vemos en pantalla grande y que seguramente tengan un guión inferior. En cuanto al guión, corre a cargo de Álvaro Fuentes a través de la idea original del propio Sergio Morcillo e Ismael de las Heras. La trama es sobre una mujer, Mónica Aragón, que disfruta de un baño caliente mientras también disfruta de su cuerpo. Una llamada de un extraño la interrumpe, esa calma, y a partir de ahí la peor noche de su vida ha comenzado. Tenemos un nuevo home invasion que pide a gritos más. Es decir, ves el corto, te gusta y todavía quieres ver más. Y en mi caso me quedé pensando, esto tiene mucho potencial para convertirse en una grandísima película. La protagonista principal es Mónica Aragón y me parece que su interpretación es simplemente brutal de principio a fin. Estamos ante una Scream Queen maravillosa. La tuve delante pero no me atrevía a decirle nada así que lo digo por aquí. Gran interpretación y gran papel. Lo dicho, quiero ver más. En cuanto a la dirección, he visto otros trabajos anteriores de Sergio y he de decir que este me ha parecido muy maduro. Conforme él va creciendo, va creciendo su dirección. Y eso es genial, porque de esta manera cada vez va a superarse a sí mismo en cada trabajo. Creo que todo lo que se ha realizado aquí es excelente y no puedo añadir mucho más sin destripar nada. Pero sin duda creo que se merece una adaptación con el mismo equipo para pantalla grande donde Sergio nos pueda contar y mostrar más. Porque de seguro saldríamos encantados de verlo. Se nota que ha disfrutado realizando el corto y se nota también todo el trabajo que han hecho para que salga adelante. Pero estoy seguro que disfrutaría más con algo de mayor duración en la que explayase, darnos escenas gore y giros sorprendentes. Como dije antes, esto tiene mucho potencial y por favor que no se quede en un corto. Mi nota es un 9 y el punto que le falta es simplemente por no durar más y no poder disfrutarlo más. Hasta aquí llegamos hoy, esta ha sido la primera crítica del festival. Como siempre recuerdo que todo esto es una opinión personal, así que no tiene por qué coincidir con la vuestra. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo. Dale like y suscríbete. Adiós. Adiós.